Está por demás decirles que como esto es una enseñanza aquí pues no hay muchas patadas voladoras ni saltos mortales verdad, sino que esto es que pongan atención así que aquel que trae sueño, cierre los ojos 30 segundos respire profundo y despiértese por favor porque y el hermano Henry que nos ayuda ya con los versículos de la palabra del Señor, tiene que estar muy listo porque va a haber una andanada de versículos que vamos a leer espero en el Señor que me dé sabiduría para poder estar usando ya mi computadora que compré con el fin de estar ya con los versículos, traer ya los versículos bíblicos y traer imágenes sí, 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 quiero, quiero ver si si alguien me da un tutorial porque, o sea, no sé todavía pero ya tengo la computadora por lo menos el valor me falta para comenzar es que yo siempre he sido bien miedoso, he sido bien tímido todo el tiempo muy tímido ustedes no lo creen ustedes me ven pero no lo creen yo llegué hasta los 18 años sin tener novia, imagínese usted no tenía valor de hablar de las muchachas y todavía me falta el valor vamos a Mateo capítulo 24 versículo 32 eso que hablo es para preparar el terreno para que a ustedes se les vaya el estrés el enojo que traen y se prepara el corazón para recibir la palabra 32 estamos listos San Mateo 24 32 de la higuera aprended la parábola parábola es analogía digan conmigo analogía porque la palabra parábola como que uno se queda un poquito en la luna pero cuando usamos la palabra analogía hay un poquito más de claridad en el texto bíblico y hay varias inclusive versiones que así la traducen de la higuera aprender la analogía cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas esta fue la palabra que me sacó a mí de dije hey las hojas y con que se cubrieron Adán y Eva con hojas y las hojas representan la ley la religión wow a ver a donde vamos sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas no es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento porque yo creo que hoy sí podemos decir que hay algo que hemos encontrado en la Biblia que no he escuchado a nadie hablar sobre esto que vamos a hablar en estos tres temas pero hoy va a ser nada más la paz hoy vamos a poner paz en nada más así que siéntense que el Señor nos bendiga y nos hable en esta noche el que está hablando aquí es nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo la segunda persona de la Trinidad el Admirable el Consejero el Dios fuerte el Padre Eterno el Príncipe el Príncipe el Príncipe de Paz el que está hablando aquí es el Alfa y la Omega el Principio y el Fin el Testigo Fiel y Verdadero el que regresa a esta tierra montado en un caballo blanco el que está hablando aquí es de quien Juan dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que con eso debemos de entender que está estamos hoy escuchando las palabras del Dios mismo del Dios mismo de Jesucristo dijo antes que Abraham fuese yo soy y el nombre que el Señor le dio a Moisés allá en el Sinaí cuando Moisés le dice si me preguntan quien me envía que contestaré capítulo 3 versículo 14 del libro de Éxodo y le dice Jehová que es Jesús porque a Dios nadie le vio jamás el origenito hijo del Padre es quien se ha dado a conocer entonces con quien está hablando Moisés allá en el monte Sinaí es con Jesús la segunda persona de la Trinidad y entonces viene Jesús y le dice dile que yo soy es el que te envía dile que yo soy es el que te envía y allá en San Juan capítulo 8 capítulo 7 capítulo 8 56 dice antes que Abraham fuese dijo Cristo yo soy los judíos quisieron apedrearlo por esa expresión que dijo antes que Abraham fuese yo soy porque se estaba haciendo igual a Dios Cristo no era igual a Dios Cristo es Dios cuando vamos a la Biblia porque mi Señor Jesucristo dice de la higuera aprender la analogía una parábola es una analogía es una comparación es una analogía así que en la Biblia la higuera juntamente con el olivo la vid y la zarza son cuatro árboles que la Biblia representan o son una analogía de Israel el olivo la vid la zarza y la higuera son cuatro árboles que son una analogía que cuando la Biblia muchas veces habla están refiriéndose analógicamente al pueblo de Israel también la granada también la granada es un es un árbol una planta que también simboliza al pueblo de Israel inclusive hace poco les dije que según los judíos la granada tiene 623 semillas semillitas que son los 623 mandamientos ordenanzas que están en la ley según ellos según ellos pero el pasaje bíblico que más exactamente habla de esto que estoy diciendo es Oseas capítulo 9 y ahora sí vamos a las imágenes bárbaro capítulo 9 versículo 10 donde hay una referencia creo que es la referencia más exacta donde se habla de la higuera representando al pueblo de Israel Oseas capítulo 9 versículo 10 donde Dios dice bueno ya vino como uvas en el desierto allí a Israel ahí está hablando de la vida como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres ellos acudieron a Baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron lo que quiero que aprendamos en ese versículo es que la higuera y la vid es una analogía es una representación del pueblo de Israel o como lo dijo Jeremías en el capítulo 24 versículo 3 al 7 Jeremías capítulo 24 les dije que vamos a usar mucha biblia hoy del versículo 3 al 7 cuando y y Jehová me dijo así comienza Jeremías y Jehová me dijo y me dijo Jehová que ves tú Jeremías y dije higos higos buenos muy buenos y malos muy malos que de malos no se pueden comer sigamos leyendo y vino a mi palabra de Jehová diciendo versículo 5 así ha dicho Jehová Dios de Israel como a estos higos buenos así miraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien aleluya porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré oiga bien y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón observen ustedes en ese versículo hay una profundidad tremenda que trae por cierto una enseñanza a nosotros donde dice que fue Dios el que llevó a los cautivos judíos a la tierra de los caldeos fue Dios el que los envió a Babilonia fue Dios el que los permitió pero me agrada al final del versículo cuando dice para bien señor los está sacando de su tierra están dejando sus casas están dejando su familia están dejando sus amigos y tú dices que es para bien porque el corazón de Israel no estaba siendo recto para con Dios pero esa experiencia de ser llevados cautivos a Babilonia el pueblo de Dios siendo llevados cautivos a Babilonia dice que cuando regresaran de allá iban a venir ya con un corazón buscando a Dios con todo el corazón entonces dijo que algunas veces nosotros hay cosas que vienen a nuestras vidas que no podemos entenderlas las tomamos por el lado nada agradable y aún la gente se compadece de nosotros porque dice pobrecito lo que el hermano está pasando pobrecita lo que el hermano está pasando y no se dan cuenta que es el Dios de amor el Dios de amor el que está tratando con nosotros para nuestro bien para nuestro bien si tan solo entendiéramos eso hoy vino un señor que apenas él comienza la vida cristiana me emocionó lo que él dijo pastor desde antes que comenzara esta epidemia yo había comenzado en mi casa un estudio bíblico él no es cristiano creo que todavía pero ya tiene un estudio bíblico me dice nos reunimos todos los sábados 10 personas a estudiar la biblia por cierto le dije que este sábado le voy a mandar uno de nuestros potentes líderes ahí a esa reunión porque le dije vaya me voy al diálogo porque ustedes que bueno lo que han iniciado pero detalle este señor y cuento la anécdota de él porque me compró una ven de trabajo un día lunes la dejó estacionada ahí yo esa ven no le ponía batería porque esa ven se arranca con un palo que se le meta se arrancan esas venes esas forcos que son bien fáciles de arrancar y yo por eso no le ponía batería porque no quería que un travieso viniera la arrancara y se la llevara y entonces por ese día pensando que él se la va a llevar le pongo su batería la deja ahí la veo el martes todavía la veo el miércoles estamos en la semana de aniversario ya para el viernes no la veo y vaya se la vino otra vez y el señor el día domingo viene me dice pastor y me ven le dije no yo no sé usted no se la llevó no pues él se la ha llevado y el señor tranquilamente dice usted no se preocupe yo se la voy a pagar eso que se la robaron no es su responsabilidad porque usted ya me había dado la llave ya me había dado placa ya la diagos y todo el asunto está que este señor hoy viene y cuando lo vi yo me compadezco de él porque digo pobrecito aquí traigo el pago de la ven y me dio lástima y como que por un momento estaba como a decirle que mal el que le vino y le dije no le dije que bien el que le vino se me quedó viendo y le dije nosotros no entendemos los planes de Dios no sabemos que conflictos que problemas le iba a traer ese carro a saber que iba a suceder y el Dios de misericordia sabiendo que él está ahora en los caminos que quiere comenzar en los caminos del señor que está estudiando la biblia viene Dios y permite que se lleven esa cosa vieja o esa vieja cosa que se la lleven porque no era no le iba a hacer de bien y el hombre en su poca sabiduría que tiene me dice solamente el señor conoce sus propósitos que interesante así que en este trato de Dios con Israel veremos muchas veces esas que Dios dice Dios lo entregaba a los enemigos Dios lo entregaba a los enemigos Dios se lo entregaba para que hicieran con Israel lo que quisieran hacer pero cuál era el objetivo de Dios que cuando Israel estaba en aprietos cuando Israel estaba en dificultades ahí se acordaban que había un Dios allá en los cielos que los había adoptado como pueblo y como hijos y clamaban a Dios y Dios venía en su auxilio y los liberaba entonces Dios los metía para poderlos atraer hacia para llevarlos hacia y es lo que yo creo muchas veces en el trato de Dios Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas y es para atraernos hacia para poder levantarnos del lugar donde estamos continuemos con esto por favor más allá de esto quiero que entiendan ahí estamos hablando de la higuera que la higuera contiene una enseñanza profética un significado muy profético en la Biblia la Biblia siempre que leamos la Biblia siempre hay que buscarle no solamente la revelación la revelación que Dios le dio al profeta pero la interpretación porque muchas veces en esa interpretación vienen contenidos proféticos que uno ni cuenta se da entonces cuando hablamos de la higuera hay que buscarle el significado profético aleluya porque el mismo Señor Jesucristo viene y nos dice hablando de los finales de los tiempos los finales tiempos y el Señor dijo miren cuando ustedes estén en los finales tiempos yo quiero preguntarles a ustedes en que tiempos estamos hoy a ver pero díganlo porque aquel que ya no sabe que estamos en los finales de los tiempos es que ese es saber en que planeta vive usted porque aquellos que estamos leyendo lo que está sucediendo ustedes conocen por ejemplo ahorita las tiendas las dos principales tiendas de Amazon y cuidado con Amazon cuidado uno 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 no deja de sorprenderse que cuando esta compañía Amazon comienza comienza tan pobre comienza sin nada comienza vendiendo cosas que simplemente le pedía a distribuidoras decir con otras palabras ofrecía un catálogo nada más pero ellos no tenían bodegas no tenían nada ahora el tipo ahora el tipo es uno de los dos o no decir el número uno de los hombres más ricos del mundo como es posible que en tan corto tiempo este individuo se haya hecho el hombre más rico de todo el mundo que hay detrás que hay detrás es decir todo hay que verlo desde ese panorama por eso a mí no me sorprende cuando en esta semana aparece la noticia que dos de sus tiendas más principales los que son los lugares de digamos los céntricos de la compañía ahora usted no necesita pagar con dinero no necesita pagar con tarjeta sino que usted paga con su mano paga con su mano así que usted solamente no puede ingresar si no pone su mano ahí solamente los clientes que entran son los que están dentro del programa y pone su mano y entonces le da la luz verde usted entra agarra todo lo que quiere no hay cajeros no hay nada sino que usted solamente sabe y pum pone su mano y ya paga ¿qué es lo que está? ¿a qué están? ¿a qué están jugando? y solamente alguien que no tenga entendimiento ni sabiduría de los cielos no se da cuenta a qué está jugando Amazon a qué está jugando todo eso que ustedes si ustedes supieran qué es lo que hay detrás de Facebook qué es lo que hay detrás de YouTube muchos de nosotros cancelaríamos esas cuentas especialmente aquellos que lo hacen por diversión yo el día el día que sientan el Señor porque hasta este momento nada más lo uso para poder exponer pensamientos de que diríamos que den directrices a la vida pero el día que yo siento que eso porque detrás de todo eso hay algo malévolo detrás de Facebook hay algo malévolo inclusive detrás de YouTube hay algo malévolo detrás de cada teléfono que sale nuevo hay algo malévolo aleluya yo creo que si fuéramos ahí sería bueno agarrarnos de aquellos ladrillos que antes usábamos de teléfono que no tienen internet ni traen nada y que nada más nada más para poder recibir llamadas porque la cosa vamos encaminados vamos encaminados rumbo al nuevo orden mundial al nuevo orden mundial y la gente no se da cuenta en lo que lo que lo que estamos viviendo la gente no lo sabe no lo sabe o no quiere saberlo pero estamos en los tiempos finales y cuando el señor estaba hablando de los tiempos finales el señor dijo de la higuera aprender la analogía aleluya así que por eso hoy quiero presentarles que miremos la higuera a Israel pues a la luz profética no como como una nación que en este momento tiene un armamento tremendo un poderío militar tremendo una nación que ha florecido en tan pocos años una potencia es una potencia Israel es una potencia en todas las áreas pero que no lo veamos ahí sino que lo veamos a la luz de la palabra del señor y yo por lo menos descubro tres figuras de Israel como higuera tres analogías y que hoy vamos a analizar la primera la número uno la primera tiene que ver la primera figura la higuera como maestro del camino entendíéndose como camino un fin camino es un fin hacia donde que es lo que Israel mostraba hacia donde Israel lleva como maestro del camino de un camino aleluya es decir su tipo de religión su tipo de justicia si es válida si es permanente hacia donde cual es que es lo que Israel proyecta y de lo cual Israel se siente orgulloso y cuidado cuidado porque en este momento tenemos una gran cantidad de cristianos que están siendo arrastrados hacia el judaísmo hacia el judaísmo que se ponen el manto como que si son judíos que si estoy hablando del manto israelita aquel que llega hasta abajo y que se lo ponen sobre los hombros los hombres yo use uno una vez para nada ilustrarles una verdad cuando estamos hablando del arca me recuerdo y se ponen la kippah aquí en la cabeza y empiezan ya solamente falta que falta que que a Dios no le digan Jehová cuando los mismos judíos dicen que el nombre más correcto de Dios es Jehová pero ya ya ellos ya no dicen Jehová sino que solamente dicen Hachín y ahora los judíos dicen que es un nombre equivocado que Hachín era un nombre equivocado es decir hay una mezcolanza de cosas pero lo que estoy hablando es que muchos están siendo arrastrados hacia las hojas de la higuera ojalá me entiendan están siendo arrastrados a vestirse a quitarse la justicia de Cristo la verdadera justicia de Cristo cuando hablo de justicia estoy hablando de justificación y están ellos ahora adoptando la religión de hojas la religión de hojas que ya se sabe que no perdona cubre pero no perdona yo quiero decirlo hoy yo amo al pueblo israel oro por Jerusalén oro por Israel pero yo nunca dejaría el cristianismo por el judaísmo jamás en los que te dieron alaben a Dios ahora continuemos donde aparece por primera vez la higuera es decir Israel donde aparece por primera vez la higuera y aquellos que saben un poquito de Biblia inmediatamente contestarían capítulo 12 del libro del Génesis porque ahí en el capítulo 12 del libro del Génesis tenemos el llamamiento del padre Abraham el primer hebreo el primer hebreo Abraham es el primer hebreo y ahí está en el capítulo 12 y recordémonos que de Abraham sale su hijo Isaac y luego sale su nieto Jacob Jacob y es a este Jacob al cual el Señor le va a cambiar el nombre si fueran ustedes Génesis capítulo 32 versículo 28 cuando Jacob viene regresando viene de regreso de allá de la tierra de su tío Labán y viene él entrando de nuevo que ha regresado a la tierra de Canaán a la tierra de Canaán y cuando va llegando tiene miedo que su hermano que su hermano salga y lo mate porque él lo había engañado cuando le robó la primogenitura y viene Jacob en un momento se siente con miedo se queda solo y esa noche pasa al otro lado de una quebrada y ahí empieza a tener una práctica con Dios y pelea con un ángel hasta el amanecer y prevalece prevalece Jacob entonces viene entonces ya tenemos el texto bíblico eso es lo que estaba esperando por eso estoy hablando y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque ha luchado con Dios y con los hombres y ya es vencido ahora Jacob significa embaucador engañador mentiroso póngale usted todo lo que quiera es decir Jacob representa al hombre viejo al hombre nosotros hombres engañadores embaucadores y de todo pero Israel significa príncipe de Dios un príncipe de Dios entonces Dios le cambió el nombre de engañador de embaucador por un príncipe de Dios es lo mismo que Dios ha hecho Dios ha cambiado nuestro nombre y el hombre viejo quedó atrás y ahora el Señor nos ha dado un nombre nuevo alabado sea su santo nombre en más dice que nos ha dado un nombre que solo él conoce que solo él conoce grabado en una piedrecita blanca de acuerdo a Génesis así que ahí aparentemente uno diría allí aparece por primera vez el nombre Israel es decir la higuera pues la higuera allí aparecería en Génesis 32 pero no es cierto porque cuando uno ahonda en las escrituras y especialmente en el plano profético la profecía que tiene que ver con las intenciones salvíficas de Dios creo que ese es uno de los temas que a mí más me agrada hablar de salvación de las intervenciones salvíficas de Dios las cuales no comienzan allá en el Edén las intenciones salvíficas de Dios no comienzan en el Edén las intenciones salvíficas de Dios inician comienzan desde antes de la fundación del mundo y el libro Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo así lo veis inmolado desde antes de la fundación del mundo pero bueno cuando entramos entonces profundizamos en las intenciones salvíficas de Dios específicamente dentro de una perspectiva profética llegamos ahí al libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 en las primeras páginas de la Biblia por cierto las primeras páginas de la Biblia ustedes deben recordar que Génesis significa principio comienzo principio comienzo principio comienzo y especialmente al libro del Génesis se le llama el semillero doctrinal el semillero de la Biblia el semillero doctrinal porque no hay doctrina que esté en la Biblia que no esté figurada en Génesis todas las doctrinas comienzan en Génesis y cuando llegamos al capítulo 3 versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos de quienes de Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos antes no sabían que estaban desnudos pero ahora conocieron que estaban desnudos y entonces dice cosieron hojas de qué de higuera y se hicieron de latales entonces entonces observan ustedes algo en el Edén había muchos árboles muchos árboles sabemos que por lo menos tenemos el nombre de tres el árbol de la vida el árbol del conocimiento y la higuera tres árboles de los otros árboles de los otros y ojalá puedan entender por el espíritu lo que estoy diciendo de los otros árboles no se dice nada el único árbol que se menciona además del árbol de la vida y del conocimiento y del árbol del conocimiento es el árbol de la higuera y la higuera representa a ti a Israel entonces ahí no se mencionan los cedros ni los laureles ni los conacastes ni los árboles de manzana ni los árboles no se menciona nada sino solamente la higuera solamente a Israel solamente a la higuera solamente a Israel solamente a la higuera solamente a Israel porque Israel es la que va marcando el rumbo el camino el destino todo tiene que ver con Israel entonces uno no tiene que tener sus miradas puestas en que está pasando en China o que está pasando en Rusia ni aún lo que está pasando aquí en este país Estados Unidos este país es bendecido gracias a la amistad y al apoyo que los candidatos presidenciales o los presidentes de este país el apoyo que le ha dado Israel un apoyo que en los últimos tiempos se ha venido perdiendo pero Estados Unidos siempre ha sido el apoyo el soporte para el pueblo israel y por eso Estados Unidos está bendecido todavía todavía pero entonces pero Estados Unidos no marca el paso de la historia es decir cuando estamos viendo la profecía yo no tengo que estar viendo lo que está pasando en Estados Unidos que es lo que viene en Estados Unidos no, 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 no no, no, no es más saben una cosa por mucho que le buscamos al estudiar la Biblia no encontramos a Estados Unidos en la profecía biblia en la recta final no la encontramos encontramos a Rusia encontramos a Turquía encontramos a China encontramos a varios países allí a God, Magot Kuts y todos esos otros pueblos pero Estados Unidos no aparece no aparece Estados Unidos y voy a decirlo llegará un momento que usted deseará estar más en su país que estar en este país se lo digo proféticamente hablando que llegará un momento pero ahí es donde yo digo ahí es donde se van a demostrar los valores de un país que nos dio tanto y abandonarlo en la recta final de su desgracia no seríamos nosotros verdadéramos personas si en la recta final cuando este país decaiga cuando este país se venga se desplome cuando este país se venga abajo porque se va a venir abajo no hay nada en la historia de una nación de un imperio que subió y no cayó todos los imperios han caído el imperio asirio cayó el imperio babilónico cayó el imperio medopersa cayó el imperio griego cayó el imperio romano cayó todos los imperios han caído no hay ninguno tan solo que haya permanecido de pie y la señal número uno cuando un imperio va rumbo a decaer al explomarse se llama inmoralidad inmoralidad por ahí comienza y este país en estos últimos 20 años esa ha sido la situación una situación de inmoralidad de falta de respeto a la vida la vida en este país vale más la vida de un perro que la vida de un niño y aunque no aplaudan y eso es lo que muchos cristianos muchos cristianos no entienden lo que está en la mesa lo que está en la mesa apoyando a un hombre pro aborto apoyando a un hombre pro matrimonio homosexual apoyando a un hombre que no tiene nada que ver con Israel yo no apoyo hombres apoyo principios 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 lo que tiene que ver con la palabra de Dios aleluya y sale y sale con el tema que es un discriminador mire ese es punto y aparte el punto es principios bíblicos pero voy a repetir lo que estoy diciendo Estados Unidos se desplomará tarde o temprano solo la misericordia de Dios va a poder permitir que tengamos un presidente que todavía respete los principios bíblicos cuatro años más y si no sucede amarrémonos bien los caites la cosa viene viene porque viene viene porque viene porque cuando alguien se pone a retar a Dios que se prepare la nación que se prepare la nación las cosas que todavía no se han visto se empezarán a ver desastres naturales cosas que jamás que solo la Biblia las describe bien algunos le van a dar gracias a Dios que ya se fueron por el coronavirus para el cielo porque lo que viene es terrible aleluya y si el Señor nos diera cuatro años más lo que tenemos que hacer como iglesia es ponernos las pilas y conquistar almas para el Señor ahora que todavía podemos aleluya y fueron abiertos los ojos volvamos a las imágenes entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas tigueras Israel como higuera en forma de analogía analogía representa la ley que simplemente puede cubrir los pecados cubrir los pecados es lo que hace la ley escúcheme hermanos cristianos que se están volviendo mesiánicos judaizantes la ley solamente puede cubrir los pecados pero no puede borrar los pecados los puede cubrir pero no los puede borrar por eso cuando le di la enseñanza del arca que es lo que estaba dentro del arca ahí estaban las tablas de la ley la vara de arón y estaba el maná ahí estaba es decir ahí estaba la ley se le ponía una tapadera con dos querubines tapándola dándonos un simbolismo que la ley lo único que puede hacer es tapar cubrir así como lo hace la religión el católico que ha pecado toda la semana y se va el día domingo a misa a confesarse y ya cuando sale de misa sale uy que bien me siento que bien me siento después de haberme confesado y va saliendo de misa y ya lo está esperando el compadre de entrada cuántas cheles nos ordenamos compadre y empiezan a tomar de nuevo porque simplemente la religión tapa cubre tapa cubre tapa cubre pero no puede perdonar bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados y cubierta su maldad aleluya entonces quiero repetir esto del edén solamente se menciona el árbol de la vida el árbol del conocimiento y la higuera es el único árbol que se menciona que se menciona solo Israel se menciona solo Israel no se menciona los otros árboles estoy hablando de árboles como naciones porque la analogía ahí que los árboles representaban eran analogías de naciones y el único árbol que se menciona es la higuera y por eso la mención de la higuera las primeras páginas de la biblia es una maravillosa imagen de la elección de Israel la elección de Israel como pueblo de Dios como pueblo de Dios porque allí la biblia dice en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios porque tú eres pueblo santo no es que Israel sea santo cuando habla santo estamos hablando de un pueblo apartado separado para Dios no que sea el mejor pueblo sino que simplemente Dios lo aparta así como cuando usted va a la tienda y agarra un par de aguacates y los aparta ahí hay aguacates mejores pero usted apartó esos así que Dios aparta al pueblo de Israel porque tú eres pueblo apartado para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido Jehová tu Dios te ha escogido y en esta tarde yo tendría que saltar de mi banca y darle gracias a Él que me ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra estamos hablando de algo maravilloso y ese algo maravilloso se llama la elección Dios escogió al pueblo de Israel y por qué lo escogió a Él simplemente porque a Él le plasió y por eso más adelante le va a decir ustedes pueden pensar que los escogí porque ustedes son mejores pueblos porque son más aquí no 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 dijo el Señor en ustedes no había nada en ustedes no había absolutamente nada atractivo ni bueno simplemente los escogí porque Él quiso escogernos así como a nosotros Dios nos escogió porque Él quiso escogernos pero bueno estamos entrando en la recta final de nuestra enseñanza uy que poquito dicen ustedes que si ahí vamos más de 30 minutos Adán y Eva habían pecado Adán y Eva habían pecado y como resultado del pecado se dieron cuenta que estaban que desnudos antes de pecar no se daban cuenta que estaban desnudos porque estaban en un estado de inocencia inocencia es lo que conocemos como la dispensación de la inocencia donde no había pecado pero ahora a ellos se les ha despertado la conciencia y están entrando en la dispensación que se llama la conciencia la conciencia se dieron cuenta entonces que había que estaban desnudos que estaban desnudos y que hicieron ellos se valieron de la higuera se valieron de la higuera y cortaron hojas de la higuera cortaron hojas de la higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez tapar su desnudez ahora observen esto sin embargo solamente podían cubrir su culpa nada más podían cubrir su culpa pero no podían expiar sus pecados recibir el perdón de los pecados sino nada más tapar cubrir su culpa y que tuvo que ser Dios cuando vino y le dijo Adán Adán donde estás y Adán dijo señor estaba escondido Adán porque te escondes acaso comiste de la fruta que te dije que no comieras y comienza toda la historia de excusa la mujer que me diste señor si no estaba bien señor sin la mujer y todo triste que estaba el ingrato triste estaba como algunos la mujer que me dices pero que hizo el señor que hizo el señor oiga bien porque esto es profético los cubrió con pieles les hizo vestido de pieles les quitó los vestidos de hojas de higuera les quitó los vestidos de hojas de higuera y le dio vestidos de pieles la gran pregunta es de donde salieron las pieles el señor tuvo que sacrificar dos animalitos para sacar la piel y hacerle un vestido a Adán y hacerle un vestido a Eva donde queda ya establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados observen por favor porque Dios no les dejó el vestido de hojas de higuera porque la acción ahí es profética no si yo les aseguro que ese vestido que Adán y Eva se hicieron estaba bonito oh Dios mío usted se lo hubiera puesto en el concurso de mis universos bien impresionado con el vestido de hojas de higuera pero por qué por qué por qué razón porque Israel a través de la historia representa una religión que se llama la ley que solamente puede cubrir que solamente puede tapar pero que no trae perdón de pecados ni reconciliación con Dios el único que provee salvación y vida eterna es el Cordero de Dios que fue involado por todos nuestros pecados por eso ojo porque estoy llegando a la recta final ¿qué es lo que yo aprendo de este pasaje de que el Señor les deshizo el vestido el vestido de hojas de higuera y le dio un vestido de pieles que las hojas de higuera son la imagen de una que diríamos salvación diferente salvación diferente que los hombres piensan que es salvación pero que es diferente que nada más es algo religiosidad pero que hay algo diferente que hay algo mucho mejor tal como lo describe la epístola a los hebreos cuando dice hebreos capítulo 7 versículo 19 porque la ley no perfecciona nada sin embargo dice introduce una esperanza mejor la ley no ¿qué dice la ley? ¿qué? no perfecciona nada no compone nada pero nos introduce nos introduce a una esperanza mejor y esa esperanza mejor se llama Jesucristo aleluya segundo tampoco puede dar justicia por eso Dios mío da tristeza de alguien que alguna vez gozó de la gracia de la gracia del Señor porque por gracia soy salvos por gracia soy salvos y esto no es de vosotros pues es un don de Dios entonces la ley no trae justificación la ley lo que trae es culpabilidad y eso es lo que yo siempre he tratado de enseñarles a ustedes aprendan a vivir en la gracia porque en la gracia no hay culpa en la gracia no hay culpa porque en la gracia no hay ley en la gracia no hay prohibición en la iglesia en la gracia no hay tal cosa como no hagas no toques no veas no vayas en la gracia simplemente es tanto me ama el Señor tanto ha sido Dios por mi que lo único que puedo hacer es vivir para agradarme pero ya no lo hago por miedo a condenarme me están oyendo antes cuando vivíamos dentro de esas prerrogativas de religión no hacíamos las cosas para no condenarnos para no irnos al infierno ahora usted debe saber que la salvación es una seguridad y nada de lo que usted haga lo va a llevar al infierno porque la salvación es una seguridad entonces ¿por qué no hago lo malo? simplemente porque quiero vivir para agradar al Señor pero no porque tengo miedo a condenarme y eso es diferente es bien diferente es decir no voy a ir a un nightclub a emborracharme no porque me voy a condenar no porque eso no 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 simplemente no lo necesito yo ahora mi sed ha sido ¿qué? satisfecha por lo del Señor el Señor ha venido a satisfacer mi sed y no necesito de eso ¿se dan cuenta la diferencia? es decir no hacemos lo malo porque hay una prohibición si te pasas el semáforo te cae mucho te cae mucho ahí están las cámaras no 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 eso es ley la ley trae miedo así como ustedes apenas ven un policía y algunas veces soy yo el que voy detrás de ustedes en mi carro patrulla aleluya y por eso algunas veces me gusta andarlo porque hace poco anduve allá yo fui allá a pagar unos carros por fate había un tremendo accidente estaba todo el tráfico detenido el policía me ve y me dice ¿está aquí? pásenle pásenle gracias así que algunas veces soy yo el que voy atrás de ustedes y ustedes van así que la próxima vez que vean un carro patrulla solamente piensen porque no deberías de tener miedo la ley lo único que causa es miedo pero ahora usted ya no está en la ley ahora usted está en la gracia entonces yo antes aquí voy a terminar me levantaba todos los días especialmente mis primeros años de cristiano y me recuerdo esos años primeros de cristiano porque recuerden que yo empecé a pastorear al mes siete días ocho días mes siete días de haberme convertido al mes siete días es decir cinco semanas tenía de haber aceptado al señor y me envían de pastor yo no sabía lo que era ser pastor pero que es lo que pasaba conmigo me quedaba dormido de rodillas en mi cama en aquella pequeña iglesia de barro piso de tierra porque no había día que no la regara así hablando el pleno salvadoreño es decir un día que terminara en victoria que dijera va este día aquí era el campeón todos los días me tiraba de rodillas señor perdona así como la chabela señor perdona mi señor mira padre aquella mirada que hice señor el orgullo salió de nuevo de mi señor y empezaba a chillar delante de Dios no les miento tengo un Dios que es testigo que me quedaba dormido de rodillas y hasta que el frío llegaba en la madrugada me despertaba por el frío me había quedado dormido pidiéndole perdón a Dios todas las noches no había noche que no me acostara pidiéndole perdón a Dios y que es lo que pasaba el siguiente día me tocaba predicar y me sentía caído para predicar me sentía fatal todos los días así que a buena mañana cuando me levantaba y me tiraba de rodillas señor voy para afuera señor perdón señor cierra mis ojos señor mis oídos señor aquí voy señor con miedo con miedo al mundo con miedo al mundo con miedo al mundo miedo a fallar miedo a pecar iba a comer y la televisión estaba prendida y yo le decía me dejaban nada más un dedo así y casi siempre le decía el pecado señor vi televisión señor no fui a comer señor y tú sabes que no fui nada más por las pupusas sino por haber echado del ocho señor señor tuve un pensamiento malo señor y eso era de todos los días de todos los días ¿sabes hoy? hoy me levanto no tengo miedo no voy no voy afuera que hoy voy a pecar que hoy voy a pecar para nada termino mi día en victoria y le doy gracias a Dios porque vivo en la gracia eso lo quiero enseñarles a ustedes porque el que anda con miedo termina haciendo lo que no quiere hacer buenos días aquí vamos otra vez se levanta de mañana en victoria y termina la tarde de victoria se terminaron aquellos días que todas las tardes estaba señor no sino que todas las tardes termino diciéndole justificado pues por la fe tengo paz para continuar por medio de mi señor jesucristo porque tu palabra dice todo aquel que en el cree será santo aleluya aleluya entonces hermanos termino israel israel nos está nos está mostrando lo que es hojas de higuera dios la ha dejado a israel para que nos nos esté mostrando las hojas de higuera que solamente tapan pero por otro lado tenemos el evangelio de jesucristo en el cual si hay verdadero y total perdón de pecados y resumen la salvación viene solamente por la sangre de Cristo las hojas de higuera no le sirvieron nada que lleva el señor tuvo que sacrificar a los animales para vestirlos pónganse de pie en esa carne oh Dios padre este ha sido el primer sermón de esta serie procuré poner las bases para que podamos visualizar señor en que momento de la historia estamos viviendo señor todo lo que está sucediendo esos acuerdos de paz de israel con países árabes todo lo que está pasando señor tiene que abrir nuestro entendimiento y ver si la higuera ya empezó a echar hojas de nuevo señor si la higuera ya empezó a echar hojas de nuevo aleluya porque la biblia lo que dice el señor jesucristo dijo de la higuera aprender la analogía cuando las hojas empiezan a brotar ya dijimos que las hojas representan su re vigió así que ojos abiertos que todo lo que está sucediendo en israel y todo va a tener que ver con tercer templo sacrificio son hojas que están ya saliendo saliendo y luego jesucristo dijo desierto desierto postivo no pasará esta generación no dijo que hay que llegar al final de la generación sino que dijo no pasará esta generación hasta que el hijo del hombre regrese que estas cosas se contestan aleluya aleluya por eso cuando la NASA habla de que mil dos mil veintiocho no es una suposición sino una gran certeza de una colisión de la tierra con un asteroide o que un asteroide va a venir a hacer colisión con la tierra donde ellos hablan que jamás un asteroide se va a acercar tanto a la tierra como en mil como en el dos mil veintiocho y que las probabilidades de colisión son enormes 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 que si no pasara que si fuera por A o por B y por eso Estados Unidos está experimentando con rayos láser y otro montón de armas para destruir cualquier objeto que se acerque a la tierra pero que si no fuera ahí hablan de 1931 1933 otros asteroides que están en la línea en línea que viene muy cerca de la tierra a mí no me espanta ya porque la Biblia tiene que cumplirse si alguien en esta noche todavía no está preparado para volar para irse con el Señor esta noche es oportuna si alguien en esta noche quiere rendirle su corazón su vida al Señor queremos orar por usted o si alguien se ha apartado del camino de la verdad de Jesucristo y hoy quiere regresar al camino de Dios acérquese queremos orar por usted en este día domingo y ponerlo en las manos de Dios ¿hay alguien? ¿alguna persona le rinde su vida al Señor hoy? bueno ¿hay? o no hay? que Dios me lo guarde que Dios me lo bendiga y mañana los líderes a las 7 de la noche bendiciones a todos que Dios me lo bendiga a las 7 de la noche 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 a las 7 de la noche